Bueno tuve que saltar la intro de la liga 5 estrellas ya que estuvo cargando muchísimo, entonces, aquí está la intro XT. Jornada 15 de la liga 5 estrellas, esto es, Lobos de la UPN contra el Victoria. La manada de Ramón Mardiaga, afronta este duelo con el ánimo renovado. Y es que ganaron en la última jornada 2 a 1 contra el Vida, ahora van por el otro seiveño. Viene la jaiba que no está siendo tan brava, y es que el Victoria tiene 3 partidos sin ganar, en su último duelo perdieron contra el Baratón. Lobos quiere salir de la última posición de la tabla, Victoria quiere escalar posiciones, y es que la jaiba es penúltima, pero aún conserva alguna mínima posibilidad de meterse en la segunda fase, eso sí, deberá ganar los 3 partidos que le quedan para poder soñar con eso. Un reto más complejo para Lobos, que parece buscar sumar puntos para no estar en problemas de descenso en el próximo torneo. Lobos de la UPN contra Victoria, aquí en Deportes TBC. Real España 4 a 1, y la vuelta en el marcador que le dio al Maratón a la Real Sociedad 2 a 1, el triunfo del Génesis sobre el Olancho 2 a 1. Cerraremos la jornada con este partido que enfrenta...